Se trata del Proyecto Irasu, un nanosatélite de alrededor de un kilo de peso, cuyo objetivo será monitorear el cambio climático mediante la transmisión de datos de crecimiento forestal, variables ambientales y carbono en los bosques tropicales de Costa Rica. La iniciativa es de la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio Acae, con colaboración de donantes y el Instituto Tecnológico de Costa Rica y empresas privadas. El Proyecto Irasu marca el inicio de la presencia de Costa Rica en el espacio, lo que en sí mismo ya es un hito. Sin embargo, más que la creación de un satélite y el triunfo tecnológico que esto implica, Irasu es la materialización de una visión de desarrollo, donde el camino a seguir para el país lo marcan la ciencia y la tecnología. Esta visión innovadora es compartida por muchos costarricenses que vieron en el Proyecto Irasu la oportunidad de demostrar que nuevos modelos de desarrollo son posibles por medio de la cooperación entre empresas privadas, academias, instituciones del Estado y sociedad civil. El ensamblaje del satélite contó con el apoyo del Tecnológico de Costa Rica y la empresa Mood Medical, la cual facilitó un cuarto especial dedicado al desarrollo de dispositivos médicos y que también hará la exportación del satélite al Instituto Tecnológico de Kyoshu en Japón, donde será sometido a pruebas de vuelo durante los próximos meses para luego ser lanzado al espacio en un lugar y fecha aún por determinar. Además del satélite, el Proyecto Irasu contará con una estación remota ubicada en los chiles en la provincia de Alajuela, en el norte de Costa Rica, que es el bosque donde se recogerán los datos de crecimiento forestal y captura de carbono. El Proyecto Irasu también contará con una estación en tierra, ubicada en la sede del Estatal Instituto Tecnológico de Costa Rica, y que será la sede de operaciones donde se recibirá la información para ser analizada y procesada por los científicos e investigadores. Para lograr la materialización de este satélite, la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio efectuó el año pasado una campaña abierta al público y empresas en las que logró recaudar 75 mil dólares para la compra de las piezas y el ensamble del dispositivo. Otro de los objetivos del proyecto es formar y desarrollar las capacidades de los profesionales y estudiantes costarricenses para llevar a cabo misiones espaciales. Pues creo que esto es un proyecto que demuestra que nuestra juventud, que hay talento, que las universidades están capacitadas, que el país tiene capacidad de emprender estos proyectos disruptivos, y esperamos que esto sea un buen ejemplo para todas las universidades y todas las empresas que unidos junto con las entidades públicas podemos lanzar a este país a nuevos emprendimientos de desarrollo económico y social. El satélite fue diseñado bajo el estándar QSAT de satélites pequeños y fue declarado de interés público por el gobierno de Costa Rica en 2014.